Rocío González Paddy, ¿qué pasará con el regreso a clases de los niños? Ellos no están vacunados, suspenden clases, suspenden clases. Van a tratar de... es que esto es algo circunstancial. Es importante que los niños vuelvan a estudiar, sí, pero ¿qué es lo que pasa? Ellos no se cuidan. Si los adultos no nos cuidamos, menos los niños. Y esto va a ser un foco de contagios, el cual yo no estoy de acuerdo, que vuelvan los niños a estudiar. Pero bueno, son directrices de ellos y ellos creen que lo están haciendo bien. Pero con esto se va a ver un repunte de contagios en sus casas, los niños, los jóvenes, porque a ellos también les da ellos, o sea, ellos no están exentos. Y más con las variantes. Entonces, esto sí puede generar que atracen ese proyecto paulatino de que los niños vuelvan a estudiar. Algunos ya están estudiando en alternancia, otros se han podido, otros no, otros están ya yendo tiempo completo, pero son como proyectos pilotos todavía. Pero sí lo quieren hacer. O sea, ellos quieren... creen que vacunando ya todo el mundo, ya esto se acaba. Y eso no es así. Tenemos que ser muy conscientes. Esto nos va a favorecer muchísimo. Y ya para el otro año, mitad del otro año, ya podemos decir, pasamos el Jordán. Pero por ahora nos toca cuidarnos mucho. Desafortunadamente, hay gente que pues tiene su forma de pensar y cree que... ...y mandando a los niños de nuevo a los colegios. Y entiendo por qué todas las variantes de por qué se debe mandar. Y sí, comprendo, pero estamos hablando de la vida de personas. El comienzo de clases en Florida se ha encontrado con un gran tropiezo. En el condado de Hissborough, en Tampa, más de 5.000 alumnos han iniciado aislamiento en sus hogares tras infectarse de COVID-19 al asistir a clases presenciales. El problema más grande que tenemos es que la mayoría de nuestros estudiantes tienen menos de 12 años y no existe una vacuna para ellos. Entonces, ese es el dilema que tenemos en este momento que estamos enfrentando. Para Genma Carrillo, especialista en el sistema escolar público, la situación se agrava con la decisión del gobernador de Florida, Ron DeSantis, de sancionar a las juntas escolares que obliguen a los estudiantes a portar mascarillas en las aulas. Les van a imponer básicamente multas si no sigue el mandato. El gobernador es que los padres son los que tienen que decidir si los hijos van a usar mascarilla o no. En Tampa, al centro del estado, las clases presenciales comenzaron la semana pasada y poco a poco se incrementó el registro de alumnos infectados. Que empezaron y al principio habían 500, después 700, después 5.000, y está subiendo, no es que hayan podido controlarlo, se ve que el virus está subiendo y está atacando a diferentes partes de la población, sobre todo la población de niños, que como estábamos diciendo, no se pueden vacunar si tienen menos de 12 años. Y eso va a reflejar efectivamente en lo que vamos a ver en el estado de la Florida constantemente a través de los meses, porque es muy difícil, si las personas no se quieren vacunar, si no quieren usar mascarilla, ponerle control a este virus. Además de los estudiantes, también se reportó el aislamiento de más de 300 integrantes del personal educativo del distrito. Se esperan nuevas determinaciones en una reunión de emergencia de la Junta Escolar. Expertos en salud pública han advertido que la mayor tasa de infección de nuevos contagios es de menores de edad no vacunados. José Pernalete, Voz de América, Miami.